¿Qué onda? ¿Buscando algo? Estoy buscando algo... diferente Ah, ya, todo mundo está escuchando esto No, yo quiero algo nuevo, algo que no se haya escuchado antes Ya sé, ¿cuál es tu rollo? Le gustan las mezclas duras No, hombre, ¿y eso? ¿A quién le va a gustar? Gracias Oye, ¿esto qué es? No sé, acaba de llegar, ¿lo oímos? Presidente Maynes, 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 Maynes presidente de México Todos queremos algo nuevo Lo nuevo va en serio Maynes, presidente de México Movimiento Ciudadano ¡Gracias!